Hola amigos de su canal favorito Yo Sommelier, Tu Sommelier, mi nombre es Grecia Guerrera, ya me conocen, la sommelier de los restaurantes Manzara, de la tienda Roja y de ustedes aquí en el canal de YouTube Yo Sommelier. Les presento a Chef Caruy Sezueta, orgullosamente sinaloense de aquí de los Mochis, en esta nueva sección que es un vinito con, y este un vinito con es con la Chef Caruy que siempre nos delita con sus recetas, ella principalmente comunica todo lo que hace a través de Instagram en su cuenta, arroba Chef Caruy Sezueta, y vamos a platicar un poquito de ella, y más adelante les voy a contar la dinámica que va a estar padrísima, porque normalmente cuando nos hemos platicado, nos hemos juntado a hacer algo ha sido con recetas, y le dije, oye, pues hay que hacer algo del vino ahora, hay que mostrarle a la gente también como las recetas tienen que acompañarse de un maridaje increíblemente delicioso, y que mejor que aquí en la tienda roja empezar a platicar lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, acompañados de una cata a ciegas, ahorita las voy a explicar porque es una cata a ciegas, pueden ser dos tipos de catas a ciegas, literal que te tapen los ojos, y tú no saber, y no ver el color, o sea, te brincas el primer paso de la cata, o, como lo vamos a hacer nosotros, que no vamos a saber qué vino es, bueno, ella sí qué vino es, tú sí sabes, pero ella no sabe qué vino es, entonces vamos a ver la dinámica, Chef, platícanos de ti, quién eres, qué has hecho, dónde estudiaste, qué y por qué llegué hasta el mundo de la cocina. Ok, primero, muchas gracias por la invitación, sommelier, yo les platico un poco sobre mí, soy chef, estudié en el Cordón Blue, en la Nahuac, en Querétaro, también he hecho prácticas, les platico también desde ahí, ¿verdad? He hecho prácticas en Barcelona, en un restaurante de los hermanos Roca, estuve ahí hace unos años, y también en Playa del Carmen, en otro restaurante, ahí hice mis prácticas, estuve trabajando en una empresa de banquetes también en Querétaro, y en Barcelona, en un grupo de restaurantes. Guau, chef, pero ¿cuántos años tienes? Un poco resumido, ¿no? Pero tengo 27 años. Ok, o sea, si has trabajado, practicado, y por qué te fuiste a Barcelona, o sea, por qué quisiste irte a ese restaurante, porque es muy difícil entrar a hacer tu estación. Yo me quise ir a Barcelona porque me encanta la ciudad, ¿no? Dije, nunca había ido, pero había, no sé, leído, visto muchas cosas, y es una ciudad donde tienes demasiada propuesta gastronómica, ¿no? Diferente, de todas partes, no nomás de España o de Cataluña, sino tienes de muchísimos países, y dije, me puede abrir mucho la mente y el conocimiento, ¿no? Ok, sí. Y probar cosas nuevas, y me quise ir ahí también porque el restaurante es buenísimo, son los mejores chefs del mundo en realidad, y dije, voy a aprender lo que no voy a aprender aquí. Chef, sommelier y repostero, ¿no? Y a los hermanos, o sea, es toda una teología. Pero, ¿y la experiencia como mujer fuera de tu país? Digo, me imagino que la mayoría de vos hablaban inglés o hablaban catalán, ¿cómo fue? Hablaban catalán, pues la mayoría, y español también, ¿no? Cuando estuve en el restaurante, era un poco raro para mí porque hablan, aunque sea español, de todas formas no les entiendes bien al principio por el acento, ¿no? Pero fui adaptándome y al final ya terminé hablando, bueno, entendiendo catalán. No hablo catalán, pero lo entiendo. Oye, ¿y Playa del Carmen? Muy padre, Playa del Carmen muy padre, estuve un verano entero, y ahí como que fue el primer, ¿cómo se dice? La primera experiencia que tuve en un restaurante, ¿no? Como que llegué siendo... Con volúmenes diferentes, ¿no? Sí, o sea, estaba muy verde, entonces llegué porque me fui antes de Barcelona, entonces estaba, no sabía muchas cosas, ¿no? Y llegas y te avientan a una cocina a todas esas horas y dices, bueno, ¿qué hago? Pero la diferencia de, yo me imagino de acá, de los Almanos Roca, pues ya hay previas reservaciones, ya se sabe que se va a trabajar. ¿Acá en México, en el Caribe, era por comanda o era igual? Por comanda y también reservas, ¿no? Pero era más por comanda, aparte es mucho turismo, gente extranjera, era, no sé, mucha gente de Estados Unidos, o sea, estaba padre, pero era muy diferente también la comida. ¿Y el ritmo? ¿Te imaginabas que realmente ese era un ritmo de cocina? Sí, sabía que iba a ser duro, aparte mucho calor, por Playa del Carmen. ¿Más que aquí? Más que aquí, o sea, todo el día moríamos de calor en la cocina, pero estuvo padre la experiencia. ¿Y qué fue lo que más te llevaste de esas dos prácticas? Bueno, tres, cuatro prácticas que hiciste. De esas fue que tienes que trabajar, o sea, mucho. Tienes que aprender de todos, de todas las personas que están en la cocina lo más que puedas, tienes que estar dando todo de ti, aunque te canses, aunque digas a lo mejor y, ay, no voy a poder hacer esto, porque al principio llegas a un restaurante con estrella Michelin, que es lo que me pasó a mí, y no sabes muchas cosas, ¿no? Yo iba de practicante, tenía muy, o sea, estaba mucho más joven. Y llegas y dices, es un mundo súper diferente, ¿no? Entonces tienes que... ¿Y qué es diferente? Tienes que tener la mente abierta, por ejemplo, para empezar, otra cultura, otra comida que yo no conocía, o sea, era comida catalana gourmet, hacíamos especificaciones y yo no sabía cómo se hacían. Era, la mayoría eran hombres, entonces tienes que llegar como... Y al ritmo de ellos y al carácter de ellos. Al carácter y a lo mejor te ven como, ay, mexicana, ni sabe la niña, ni sabe, pero dices, no, no, van a ver que yo sí puedo, decía, o sea, yo sí puedo y al final sí pude y me fue muy bien, pues. ¿Cuánto tiempo estuviste ya? Estuve medio año. Y después regresaste. Y después regresé y estuve dos años, me fui a hacer luego maestría y a trabajar. ¿Maestría chef? ¿De qué? Mastery Management. ¡Guau! Ok. Y ahora regresas, estás haciendo todo esto, ¿cómo influyó en tu cocina, en tus recetas? Influyó mucho, también te digo que Barcelona es una ciudad que tiene comida de todas partes, entonces igual catalana la comida en sí, no hago tanta, me gusta la agua, hago comida española, pero influyó mucho en que yo iba a varios restaurantes, me gustaba mucho probar. Realmente ibas a comer mucho. Iba a comer mucho, yo probaba muchos restaurantes y decía, quiero saber de todas las cocinas, ¿no? Aprovechando también que yo sabía que a lo mejor iba a volver y aquí no. ¿Si querías volver o no querías volver? Sí, desde un principio yo dije, ¿cómo voy a ir? ¿O a México? A México, a México. Y yo sabía que me iba a ir a hacer la maestría y me iba a quedar cierto tiempo trabajando y luego iba a volver, nunca dije, voy a vivir por siempre allá. A mí también pasó así, yo también sabía que quería volver. Pero, digo, ya en el tema de Europa creo que si te abre una, o sea, te cambia la mente, te la volteas como una upside down y te das cuenta de que realmente, este, sí tenemos unas raíces gastronómicas increíbles, pero allá, sobre todo la técnica es impresionante, ¿no? Cómo llegan a revolucionar las cocinas con la técnica, con la innovación y la exigencia del nivel que manejan, ¿no? Al final, este, pues qué padre que estuviste esa experiencia allá, no manches. De hecho, cuando yo estuve allá, quise reservar alguna vez, ahí hay al bully y no pude. O sea, era como que, no hay reservas, entonces me decía, ya me voy a comprar un baguette y un brilla, va, quítense. Para cuando vuelva, ¿no? Para cuando vuelva, pero sí, este, sí me han dicho que es como una súper experiencia. A ver, obviamente, ¿eso es hace ocho años? Me fui en el dos mil quince. Ok, dos mil quince. La primera vez. Siete años, ocho años, ok. Y aquí en México ya están, ya estaban y siempre han sucedido cosas increíbles y restaurantes increíbles. Igual que en el mundo del vino, pero para mí siempre es como muy marcado que esta nueva área del mundo del vino es como a partir del dos mil y después ya cuando empieza todavía un boom más de etiquetas y productores, todo es como el dos mil diez. Entonces tú tienes la oportunidad para allá. Y en México también ya estaban pasando cosas maravillosas. Te ha tocado ir a Oaxaca, te ha tocado ir a regiones, este, donde también puedes descubrir ingredientes nuevos. O sea, ¿cuál es tu perspectiva de la gran cocina mexicana? A mí me encanta la gastronomía mexicana, es wow. Yo sé que hay buenísima gastronomía aquí, chefs muy reconocidos que yo admiro demasiado. En ese momento tuve la oportunidad de irme a España a este restaurante, pero también me hubiera encantado estar aquí en México, por ejemplo, aprendiendo de Enrique Olvera o de chefs, así que digo yo wow. No significa que porque me haya ido la gastronomía aquí no significa algo para mí muy padre, ¿no? Pero aparte, puede ser controversial, no importa, comenten lo que quieran aquí. Lo que quiero decir es que estamos yéndonos a la Ciudad de México. Y yo cuando he tenido algunas entrevistas con amigos que dentro del mundo del vino, son sommeliers o presidentes de estas asociaciones, me dicen es que al final en México ocurre todo y yo es que no sales, no has salido, no has venido a Sinaloa, no has ido a Jalisco, no has ido a Querétaro, no has ido a ponerles estrellas o antes de que era la, ya sabes, culinaria en México, 150 restaurantes. Digo, necesitamos estar como más estados. Sí, porque si no el turista, porque hay muchísimo turista que va a hacer el turismo gastronómico, digo, no saben que pueden venir para acá. Yo creo y lo que más valoro de lo que tú como muchos chefs hacen, que son, vamos a decir, de fuera de la ciudad o de las ciudades más importantes de México, es que ponen en la lupa que acá, y obviamente pues ya sabes, ¿no? Las de Mochis siempre amamos Mochis y siempre vamos a decir que es el mejor lugar del mundo, pero nuestros insumos chef, o sea, los otros son los mejores. ¿Quién es el mejor? Yo, así como dice Grecia, vendo mucho, es que aquí la comida está buenísima, es que los mariscos son los mejores, es que hasta los tacos, la carne, tenemos todo aquí, siempre que alguien dice, ¿dónde eres? No que los Mochis, es que la comida es la mejor, pero vendemos, y no nomás nosotras, yo sé que toda la gente de aquí dice, las tostadas, los callos, la carne, o sea, todo lo tenemos muy bueno aquí, tenemos una variedad muy grande que no tienen en otros estados, la verdad. Sí, es que tenemos la oportunidad de que obviamente, a ver, otro background, pero tenemos, somos el corazón agrícola de México, o sea, la hortaliza, el mejor tomate, el mejor tomatillo, la mejor papa, este, muchísima increíble verdura, pero además tenemos la costa, además tenemos increíble ganadería, los granos, o sea, todo, y yo siempre voy a buscar que lo que hablamos, o ese tipo de secciones, pues también les habrán el antojo de querer venir a probar aquí a Mochis la cocina y los ingredientes, y yo creo que también el que ustedes estén haciendo todo eso, porque de alguna manera la pandemia nos ayudó a que, todo el mundo en Instagram, y todos empezamos a cocinar mucho en casa, y yo de que, ay, ya quiero hacer el sachimio 3 del robalito, y ya me fui a buscar ingredientes, y tú das, aparte de tus recetas, antojas a la gente, yo los domingos la quiero ahorcar, 10 de la mañana, la Chips está comiendo callos de hacha, con su papá, y una cerveza, y yo, yo quiero ese brunch, todo el mundo comiendo pancakes, y tú comiendo callos. No, no, mi brunch es de aquí, de los Mochis, yo voy, como dijo Grecia, con mi papá, con mis hermanos, con mi mamá, a un lugar muy famoso aquí de mariscos, que nos encanta, que es fresco todo, o sea, desde las 10 y media, vamos a los mariscos, o sea, es como, vamos, una tosta de jaiba, unos callos de hacha, un cóctel de camarón, como que todo fresco, yo prefiero eso mil veces más que, no sé, unos pancakes, como dices, porque lo tenemos fresco, y es de aquí, no lo encuentras en otra parte, aunque te vayas a Ciudad de México, el callo de hacha viene de aquí, y aquí está más fresco, entonces tenemos como esa oportunidad y ese privilegio, creo yo. Privilegio, y además, creo que es súper atinado que estemos ahorita en esta sección, para que vayan a ver la cuenta de la chef, porque ahorita cuaresma, Semana Santa, o sea, vayan y antójense, y muchas también de estas personas de aquí, han abierto carretas, o llevan insumos a Ciudad de México, a Guadalajara, a muchos lugares, entonces disfruten y además gocen la cocina sinaloense, porque la cocina sinaloense, hablando ahorita de los mariscos, es o cerveza, o el vinito, pero la música, y la tostada, y el crunch, y es felicidad, entonces, esa es la parte más importante, la verdad es que te admiramos muchísimo. Gracias. Estás haciendo cosas increíbles, y vienes todavía con todo. No sé si quieres platicar, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Les quiero platicar un poco. Un poco, un poco. Estuve la otra vez aquí haciendo una receta con Grecia, entonces dije, bueno, le voy a platicar. Tengo un proyecto, voy a dar clases, cursos, talleres, me estoy haciendo un estudio de cocina muy padre, en donde van a poder ir. Yo les voy a poner un menú, por ejemplo, un curso italiano, un curso de mariscos, vamos a aprender a hacer sashimis, hagan un grupo de gente y vénganse para acá a cocinar todos juntos, o si no quieren cocinar, yo les cocino y ustedes están sentados en la barra. Y usen toda la vida. Exacto, que es mi cumpleaños. Ay, que el Día de las Madres quiero ir con mi mamá y con las mamás de mis amigas a cocinar todas un brunch. Eso voy a hacer en ese estudio, ¿no? Wow, wow, chef, wow. La verdad es que, bueno, yo, de hecho, mi diplomado, yo hice nada más diplomado de cocina en Monterrey, y esta chef lo que hacía era eso. O sea, por las mañanas o por las tardes, entre semana, era diplomado de cocina de un año, pero los fines de semana era eso. Y es que yo, o sea, innovadora. Gracias, gracias. Estas ideas también hay en grandes ciudades, o sea, en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, se ve esto y dije, yo quiero tener algo aquí en Mochis que no hay ahorita. Entonces, en las mañanas o en las tardes dar cursos y algunos días cenas privadas, personalizadas. Sí, y en lugar de ir a dar un catering en una casa, pues que vayan a tu casa. Exacto. A tu estudio. Exacto. Wow, perfecto. Pues bueno, ahora sí, yo ahorita lo sigues platicando, chef de ti, pero es que ya viene el vino. Es lo bueno. Es la cara de la dinámica. Primero vamos a catar dos vinos blancos. Les platicaba que es una cata ciegas, no es porque no vayamos a ver. Sí tenemos que ver porque la voy a guiar un poquito en lo que es una ficha técnica de degustación o el formato que utilizamos para catar ciegas más técnica y ella al final tiene que deducir qué estilo de vino es o qué variedad es. Obviamente tú ya traes este conocimiento. Me imagino que en Catalina también probaste mucho vino. En Querétaro también. En Querétaro también. Y aparte son materias que les dan en su carrera. Vamos a comenzar con dos vinos blancos. No soy experta como la sommelier, entonces por favor. Ok, nos vamos a apoyar de nuestra ficha de carta yo sommelier. Ya saben que la pueden descargar ustedes para hacer esto en casa. Esta ficha es como el resumen del resumen de lo que ustedes pueden interpretar. Y mira, lo que vamos a hacer es, ya sabes, lo tenemos en el orden, en la cara, primero los ojos, luego nariz, finalmente la boca. Luego se me confunde, quiere decir que es primero. Yo no, no, no. Primero lo ves, después lo hueles y finalmente catamos o degustamos, ¿sale? Nuestra carta sería más como una degustación que yo le digo que es como más una saboreada. O sea, es como saborear, saborear, disfrutar, disfrutar. Primer paso. Ahorita vamos a entrar con los aromas, pero vamos a la parte visual antes de que agarre temperatura porque acuérdense que estamos en Mochis y aquí ya llegó la primavera, estamos como a 30 grados. Y yo de negro, no hay que ir. Y yo de negro, es que me abrió al aire. Tenemos dos vinos. Los dos vinos son, digamos, vinos clásicos. Cuando me refiero a clásico es que es una variedad que en cierto país ha encontrado una muy buena expresión y prácticamente le podemos decir que es un vino clásico porque puede expresar bastante bien la tipicidad de la uva. ¿Ok? Por ejemplo, si fuera una uva chardonnay, yo aquí siempre, ya saben que tengo aquí mi wine foley, si fuera una uva chardonnay, normalmente tendría que tener predominante la manzana, la carambola, la piña, un poquito de mantequilla y finalmente algo de gis. Siempre tipicidad, ¿no? Y así. Si fuera el subiño blanco tendría que tener un poco de melón, un poco de toronja, un poco de durazno y hasta estas notas de maracuyá, dependiendo si estás en una zona tropical o en una zona, digamos, de más frío como Sunset, igual de lua. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar la cata visual. Es una de esos dos entonces, ¿no? No, no, yo no me lo estoy diciendo, o sea, como tipicidad. O sea, es tipicidad. Ahorita vamos a empezar a descubrirlo. Agarramos una copa, la de la derecha, este es el primer vino, y se nubla un poquito la copa por el frío, tú lo pones a 45 grados. ¿Qué tonalidad tiene? ¿Te puedes apoyar en un fondo blanco, no te puedes apoyar en un fondo blanco? Tenemos bastante buena luz, luz natural. Y es un color como que, como un color amarillito, paja. Sí, o sea, es como muy claro. Muy claro. Si tuviéramos estos, pues sería como más entre el primero o el segundo. El primero. Sí, el primer color, totalmente. Entonces, aquí en automático me está diciendo que es un vino joven, que es un vino seguramente que viene de una región bastante fresca, porque entre más calor también, pues más bronceada yo, ¿no? O sea, ¿sabes? Si yo viviera allá en Dinamarca, más güerita, entonces el vino, el vino viene de una región y me está diciendo fresca, no automático, ¿sale? Ok. Es bastante claro, la concentración es pálida, prácticamente yo puedo ver a través de él las lágrimas, y saben que yo la parte visual le doy muy poco de mi atención, la verdad. Yo me concentro en la parte olfativa y gustativa. Entonces, lágrimas, ¿cómo lo ves? Pues muy leves, ¿no? Muy leves, muy ligeras. Sí, este, ligeras me refiero en cuanto a, o sea, la consistencia, ahorita me empecé a bajar, velocidad baja, digamos, muy delgadas, entonces, independientemente del tema del alcohol, yo cuando veo un vino, y no sé tú, este, y no sé tú, como Luis Miguel, es que estoy buscando el vino a Luis Miguel, entonces, tan traumada. Ay, no. Entonces, yo pienso en la, en la, en esta expresión que va a tener el vino mi palada. Ok. Yo realmente es lo que aprecio, no me voy tanto a la parte del culo, el cuerpo y todo, ¿no? Y me concentro en el siguiente paso, y aquí es donde va a entrar, ese, ese don que tienes. Porque como cocinera, sí o no, que hueles todo. Sí. O sea, tú vas, bueno, antes de la pandemia, ahí vas, perejil, revisando cada ingrediente del súper o del mercado. Vamos a nariz. Te desmiles. Sí. Me gusta. Qué nariz tan fresca. Ok. Entonces, digamos, ¿es un vino limpio o tiene algún defecto? Pues, limpio. Exactamente. Tu nariz te dice, check, pruébalo. Intensidad aromática, si fuera volumen, es volumen bajito, medio, alto. ¿Tú medio? Medio alto tirándole, ¿no? Medio alto. Aquí ya puedes empezar a girarla si quieres. Ok. Medio, medio alto, exacto. Es como, imagínate que fuera la de, no sé tú, igual, como dije, la escuchas bajito, pero si fuera Isabel, la escuchas grandota. Es como, es volumen medio alto. A mí me gusta mucho pensar en el volumen en cuanto a la intensidad aromática. ¿La edad del vino? ¿Crees que es joven? Medio, desarrollado. ¿Joven? Súper joven. Ok. ¡Ay, tengo miedo! Sí, va muy bien, va muy bien. Frutalidad. Sí, cítrico, ¿no? Súper frutal, súper cítrico. Ok, ahora vamos a empezar con esto. Si quieres empezamos a ver. Y tú dime qué aroma crees que es. Cha, cha, cha. Es el número uno del jugo. ¿Qué aroma es? Soy mala, ¿eh? Para esto. Lo que tú piensas. Está cítrico. Súper cítrico. Es citron, tal cual, es limón. Sí, limón. Ok. Ok, bueno. Bien, check, primero. Allá. Después, este. Y no, lleva uno de seis. También está cítrico. Súper cítrico. ¿Naranja o toronja? Toronja. ¡Vamos! Se los juro que no le he dicho nada, ¿eh? El que sigue, el que sigue, este. Esto puede ser medio tricky, pero... ¿Una medicina es esto? A ver. Cereza. ¿Puede ser medicina? No. Es que es muy sutil. Pero es tropical, es un aroma tropical. Kiwi. Piña. Piña. Sí, te das cuenta que es como piña, pero muy bajito el aroma. Pero es tropical, súper, súper. Súper piña. No, ya, o sea, sí. Este. Para que vieran que no me estaba soplando. Ay, yo, pero eso, para él. es un aroma, es una fruta que aquí se da, pero no es de aquí. No es un top tomada de aquí. ¿Mango? No. Lichi. Ah, uy, no. Casi no comes lichi. Bueno, es un perfil. Vamos a quedarnos hasta aquí, porque más o menos hasta aquí es el perfil de este vino. Te dijimos que tiene un toque de limón, tiene un poquito de fruta toronja, y trae hasta un poco de piña. No tenemos una nota, digamos, como maracuyá, pero si te das cuenta, es este tipo de perfil. Ok. Todo es el tropical. Todo es el tropical. El carácter de la fruta, me refiero a si es una fruta fresca, mermelada, compotada, ¿cómo es? Es fresca. Súper fresca. Es como así, hueles el maracuyá, hueles, hay una nota bien particular, tú puedes, dámela. Dámeles una fruta de árbol. Gira, gira, gira. Ay, no. De hecho, yo cuando estaba haciendo, como en el 2008, mi primer cata en Burdeos, dije esta notitosa de que, ¿manzana? ¿Qué es? No, es una nota que no se ve allá. Estoy catinándole. Es una nota que no se ve prácticamente en Europa. Hay rosa y hay blanca. Y no es toronja. No sé. Guayaba. Huelelo. Ay, es verdad. Me gusta guayaba, súper, súper presente. ¿Pudieras tener un poquito de mango también? No, Es que siempre pasa, ¿verdad? Que te dicen en que no se hable más. Pero sí, es verdad. Ok. Ese perfil que dijimos ya, ya lo hicimos, ¿no? Ya dijimos que hay. Aromas no frutales, pudiéramos tener algún aroma como a pasto, algún aroma a hierba, pero son como muy lejos, es más súper frutal. Cero terroso, mineral muy poquito, o sea, la frescura, madera cero. No lo tengo. Vamos a probarlo ahora sí. Sí. Ahora viene lo bueno. Primero uno cuenta, ¿eh? Yo le digo, ey, paladar, ahí va el vino. Ahora sí vamos a hacer un juague. No sé si quieres comer como un panecito, una hierba, para que no, yo me acabo de lavar los dientes antes de venir. Yo también. Ahí te pones un huevo, ¿no? También para el estómago. Ya sabes que luego dices de que, ay, es que no, no cené. Cuando te pega eso, no desayuné. Bueno, sí desayuné. Me preparé un poco. Tienes que hacer que tenga contacto con paladar, con lengua, la punta, el costado, la parte posterior, el centro, identificar lo dulce, lo salado, lo ácido, lo amargo, lo umami. ¿Qué está pasando en tu boca? Acidito está. Está salivando, ¿no? Sí. Saliva, saliva, saliva. Entonces ácido, en automática, un vino con acidez muy alta, nos corrobora lo del principio, que es, pues joven. Un vino de zona fresca y muy joven. Exactamente. Entonces, vinos blancos, que se dan en lugares frescos. Prácticamente nuevo mundo, lo puedo descartar por el perfil que trae. A lo mejor puede llegar a ser algo de Chile, o algo de California, pero no es ni México, no es este, de hecho, no es un perfil muy de acá, por las ideas que tiene, ¿ok? Entonces tenemos opciones del resto de los lugares clásicos como Europa, Francia, puede ser Francia, puede ser, ¿crees que sea España? No, no es buena España. Sí, dicen algo de España. Caro, ¿y tú qué subiste allá? A ver, no. Fíjate que, piensa las regiones, ya descartamos todo esto, pudiera ser de Europa, ya dijimos que puede ser también Chile, Sudáfrica no, tenemos Australia y Nueva Zelanda, Australia es muy caliente, voy a ser de acá. Te voy a dar, también más pistas, ¿no? Porque no puedes estar así tan ciegas. Te vas blancas muy famosas, porque también agarré como una famosa, te chardonnay fuera manzana amarilla, carambola, piña, un poco de mantequilla y gis, no mantequilla. Está más a viñón blanco con lo que me dijiste al principio, ¿no? Ay, che. Ahí te otra vez, un poquito de melón, toronja, este, durazno, pero principalmente, y aparte la passion fruit. Bueno, o sea, aquí estamos en el maracuyá, que fue esa persona muy presente, pues, yo creo que es a viñón blanco, entonces. Vamos a validar el paso del gusto. Hay que validar, hay que replicar todavía. Porque siempre es homeliana y quiere atinar. Con la vista quieres atinar. No, no, no. Tienes que terminar los tres pasos. Dulce. ¿Es dulce? No. Seco. ¿Ok? Frutalidad. Súper frutalidad. Ya dijimos las características. El carácter de la fruta es fresca, taninos no hay, no hay fermentación con piel, acidez fue muy alta, medio plus. Alcohol. Medio. Medio. Y si me olvida el frío, no lo calma. Cuerpo. Ligero. ¡Ay! Súper ligero. Textura. Ligera, igual. Igual. Balance. Está balanceado entre la acidez, el alcohol y el cuerpo. Está balanceadísimo. Final, agradable. Solamente podía ser un sueño blanco. Totalmente, chef. ¡Bravo! Este es un sueño blanco de Nueva Zelanda. Increíble. Al final les vamos a mostrar unas etiquetas. Pero es un sueño blanco con una tipicidad súper marcada. Esas notas de maracuyá, de un poquito de mango, un poquito de piña, pero sobre todo la nota de guayaba. Una cata es como, ya, es más, ni lo pruebas. Soño blanco de Nueva Zelanda. Malboro. O sea, latinamos. matemática. ¿Sale? Ahora, vámonos al que sigue. Es una cosa hermosa. Lo mismo, es un vino bastante claro, es un vino pálido, se parece un poquito en color. Y yo. Pero un destello es algo dorado. Pero se tiene como más madera, ¿verdad o no? Estoy muy equivocada. Pudiese, pudiese que va a tener una madera, pero te voy a explicar. Ok. No es que, no es que, no es que porque no tenga frutal, en automático tiene madera. Ok. Hagámosla estas. Estas. ¿Qué drama puede ser? Te falta comer frutas, Che. ¿Verdad? Casi no comes frutas, la verdad. Como más verduras, no soy tan... Ya salió. Sí. Mantequilla, te iba a decir hace rato, o sea, no como tanta fruta. Es fruta. Es fruta. Es fruta de árbol. Espera. De chiquita. ¡Ah! Sí. Bien malía la rica. Qué burla. Espera. 100% espera. Pero es una pera. ¿Qué les digo? Es pera de Anju. ¿Sí? Este. ¿Qué les digo? Fresquísima. Guau. ¿Cuál sigue? Este. El 27. Yes. Sí. Sí, lo tienes que identificar. ¿Miel? ¡Ah! No, hombre. Oigan, se los juro que ya no saben nada. No me está diciendo de verdad. O sea. Así es en serio. No la atiné a los otros. Sí me caí bien, pero tampoco es como para decirle los estos, ¿no? No lo sé. No veo. A ver, ¿ese? 47. Yes. Esa sí es la mantequilla. Ay, no puedo. Es real, es mantequilla. A ver, unilla. A ver, sí, a ver. No como frutas, pero... Pero, ¿qué tal mantequilla? ¿Eh? 48. 48. Ah. Pero si es un aroma de desayuno, muy rico. Ya son como notas de nueces y esas cosas, ¿no? Sí. ¿Y cómo es? Y la nuez, ¿cómo te la imaginaste? ¿Por qué la nuez? Hazelnut o esas cosas. Ajá. Es... Está bien, porque te imaginas el perfil. Porque te la imaginaste a lo mejor como ligeramente tostada. Tostadón. Es pan tostado. Wow. Me la imaginé a tostado. Si te la estás bañando, si te la estás bañando, la verdad. Me parece excelente. Casi nadie me ha enseñado tantos, ¿eh? Bueno, también ha venido muchas catas. Entonces, yo creo que lo mejor es eso. Tienen que venir a mis catas para que practiquen. Así van a saber más. Increíble. Obviamente, este tipo de aromas que te pasé son un perfil menos tropical. Si te des de cuenta, te puse... Mucho menos. Sí, algunas frutas, pero más de un perfil más frío. De aromas que llegasen o que pudieran llegar. Ten un paso por barrica. No una barrica para dominar con sabores o aromas. Simplemente para tener una micro oxigenación. Ok. O sea, cero intención de compartir el perfil. Entonces, habiendo dicho eso, te voy a dar otras dos opciones de variedades de uva. Para que podamos relacionarlas. Guau. No, la cheva, o sea... ¿Su papá ya? Sí, mándale a otro lugar. Sí, sí estudia. Sí estudia. Sí estudia, ¿eh, licenciado? Ahí le va. Hay dos variedades de uva que pudieran ser muy marcadas a este estilo. Bueno, te voy a poner tres para dificultar un poquito. Ok. Albariño. Lo acabamos de probar. El albariño tiene un perfil muy marcado a la parte cítrica, limón, toronja. Toca, toque de nectarina, melón. ¿Puedes decir de una vez? Lo descarto. Descartando. Yo de que sí, ya. Descartando. ¿Por qué? Porque este no es cítrico. Y no era tan crujiente como esa si es que buscábamos en un albariño. El albariño es más, o sea, un marisquito. Este no se me dan tocando un toque de marisquito. Ok. Vamos al otro, un pinogrí. Pinogrí, pinogrillo. Pero pinogrí, balsácea, digamos. Limón. Ok. Manzana amarilla. Melón. Nectarina. Y hasta durazno. Ok. Todo en un perfil súper seco. Ok. U10. Esta o la otra. Drone betiline. Ok. Austria. Manzana amarilla. Pera. Green bean. Este. Apio. Sí, como. Bueno, el perfil al final en español es como más apio. Y pudiera llegar a tener un toque como de pimienta blanca. ¿Qué aromas? ¿Pero qué aromas percibes? Es que son perfiles bien complejos. Complejos elegantes. No complejos difíciles. Elegantes, sutiles. Sí, podría ser poquita pimienta cuando lo dijiste. O sea, como pimienta blanca podría ser poquito, me pica poquito, cualquier cosita, no mucho. ¿Y qué más? Voy a que estén más. Verduras, verduras o dame herbales. No te digo que huele a cilantro o perejil, pero huele a hierba. O sea, huele a algo verde. Si le quieres decir pasto o algo. Huele así como que. Romero. Como cuando te levantas en la de Orgullo y Prejoice y va en el campo la queira. Así huele. O sea, a un día bien frío en la mañana y esa brisita caminando por el pasto. En el bosque. O la de la playa de la mañana. A ti que me encanta la playa. Te levantas en frío y esa brisa fresca. Lo huele al mar. O sea, huele a frescura. ¿Frutas? Aunque no eres fruta person. Ya te he hecho pera. Pera. Ok. Vamos a probarlo. Está bueno. Dime el maridaje. No me digas nada de la cata. Si se me tocó con jamoncito. Dale. Dale. Te vas a ver cómo sabes. Te vas a ver, porque sí, dale. Yo pensé en un ostión. Mmm. Pero, ¿por qué? Porque esa grasita, esa proteína y la acidez y la verticalidad de este vino te puede aguantar perfectamente esto. Fresco, fresco, fresco. Te limpia boca. También pensaría en un pescado blanco que lo hayas hecho si quieres hasta el vapor o sellado y terminado en horno. Un toque de oliva, algún limón o olivas, no sé, como algo sutil. Ok. Ajá, o sea, es muy elegante. ¿Y por qué digo eso? Porque no me gustaría que no se perdiera el protagonismo del vino. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te ocurre, maridaje? Ay, se me antoja también... Mariscos, que me encantan los mariscos. Bueno, mejillones. Ah, los mejillones del vino blanco. Al vino blanco con limón perejil. Increíble, increíble. Ándale. ¿Ves? Y poquito pan. Limón perejil. Sí, dipeado. ¿Podemos cocinar eso? No, yo se me tocó lipear el pan. Así. Wow. Ok. Ahora sí, frutalidad. Sí hay frutalidad, pero no es tan frutal. El otro era más frutal, ¿no? Era muchísimo más frutal. No frutales, ¿cuáles pueden ser los no frutales? Te voy a enseñar una lista de no frutales. Este, desde pasto, jalapeño, jengibre, este, hierbas, miento, lembrass, este, como estas flor de naranjo, estas cositas, aspárragos, mostaza, todo, es que imagínate cómo se cocinan frutas más nórdicas, ¿no? Es como más... Siento más el espárrago que el ginger, por ejemplo. Ajá, no hay ginger, aquí no hay ginger. Aquí no hay ginger. Ok. Lo elimino. Bueno, de las tres opciones que te había dado, vamos a ver, ya te había dicho el bariño, lo descartaste en automático, correcto. Vamos a ver, tenemos pinot gris, tenemos gris de vertiline, pinot gris, florales, cítricos, mucha fruta de árbol, tropicales, aquí no tenemos ni una de tropical. Aquí no hay tropical, cero tropical. Entonces es el otro. Y sabes qué, este, creo que nunca lo había probado, ¿eh? Está bueno que lo había probado, es la primera vez. Bienvenida. Te puedes enamorar. Ya la diviné, ¿no? Entonces sí, es... Es gruner, vertiline, my love. Nunca lo había probado. O sea, no, no sé. De hecho, le dijeron de cambiar el nombre y ponerle gruner, vertiline, my love de Grecia. Porque... Y sí tiene white pepper. Y sí tiene white pepper. Y tiene, tiene, este... Pues sí, en la parte del normal. Pero toda esta parte como de hierbas verdes que te decía. Hasta... Ese toque picante que es como que hasta de arula, o sea, de hoja verde, el espárrago, la lima muy sutil, el ses de limón, no el limón. Con una ensalada también estaría bien, puede ser. Con una ensalada estaría súper bien, estaría súper bien. Como en un banquito un primer tiempo sería este. De hecho, yo en Catas es como, buenas tardes, bienvenida. Ok. Te digo elegante desde que entras, es como, cambiar totalmente. Un poquito de fruta de árbol puede haber también. Pero es pera, es manzana, o sea, es un otro estilo, no es tan tropical. Pudiera haber un toque de mango, pero son de esos mangos verdes que no son de aquí de Sinaloa, no son de las cuatas, esos mangos. No son los buenos. No son de aquí. También tenemos muy buen mango, aquí vamos a empezar a decir todo lo bueno que tenemos en los mochis. Qué pausa, ¿sabes? Pero mira, esa parte, la parte de rosa. Puedes tener otra salina, puedes tener como grava, puedes tener este, el flink que es este... Jhonny no, ¿verdad? Porque lo que dice... Puede llegar a ver, pero no es tanto... Si fuera una miel, te diría como una miel de... Suave, suave. De flores o algo, pero es como... No tiene tanto, ok. No es tanto, no es tanto. Pero predomina la producción de este vino ya para ser lo más famoso, Austria, totalmente es Europa del Este. Austria, Eslovaquia, República Checa, Hungría y elsewhere, así que bueno, y algún lugar más. Pero principalmente es Austria, y es un vino increíble. Ahora imagínate comida austria, como... O sea, ¿con qué puede quedar? Pues es que son cocinas más... ¿Ese es Austria? El chucrut le queda súper, el chucrut, este, si te tomas... Salchichas. Salchicha súper rica. Pero lo que quiero decirte es que tiene la acidez para la parte especial que llega en esos ingredientes. Sí, es cierto, ok. Vinos blancos, check, check. Pero... ¿Qué estás aprendiendo? ¡Lájaro! Aparte de tu merda. Yo siempre aprendo cuando vengo. No crean que nomás venimos a tomar y a comer. Estamos aquí aprendiendo. Aquí es disfrutar. Ahora sí vamos a pasar a los vinos tintos, ok. Vamos a tener ahora vinos tintos. Los vinos tintos visualmente sí son todavía más, como, más catables. Las que creo que en los blancos no hay una gran, es una gran gama de colores. Y aquí sí tenemos como una oportunidad de poder ver desde un rubí hasta un granate o cosas muy intensas. Entonces, si tomamos de nuevo nuestra ficha, tenemos dos vinos diferentes. ¿A cuál se parece a cuál? Este a cuál se parece. Aquí, ¿no? No, estos son los rosados. A los tintos. Pero, entonces, desde el primero. Ah, no es cierto. Este, ok. Al tercero. Sí, totalmente. ¿Y el segundo? ¿El segundo o el último? Ajá, ¿el último? El último. ¿A este o a este? Es que sí están bien parecidos, eh. Pero estos son como más magentas todavía. Yo creo que el segundo. Ok, ¿sale? Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a revisar es cómo catar un vino tinto. Y de nuevo vamos a tomar el tercero, este de acá. Si te das cuenta, claridad. Tú puedes ver perfectamente tus dedos a través del vino. O sea, es un tinto, pero con una capa o una concentración media, media baja. ¿Sale? Ligero el color, entonces, ¿no? Súper ligero. Y hay otra cosa interesante. Lo que les decía, como que en caso de un sommelier inmediato, como que esto puede ser tres vinos nada más. O dos variedades nada más. Y solo se te voy a decir. Esta que está, como este color, lo pueden tener dos uvas específicamente. Una, la Pinot Noir, que al final es una uva con una capa muy delgada y que está en regiones muy frías, que se da bastante bien en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y obviamente en Borgoña. Ok. Habiendo dicho eso, y sabiendo que ya son dos uvas que no tienen nada que ver en el tema del Pinot Noir y el tema del Neviolo. Ok. El Neviolo es una uva que yo amo. Es que, de hecho, son mis dos uvas que más amo y adoro tintas. Pinot Noir y Neviolo. A mí sí, me gusta mucho, ¿sabes? A mí el Chiraz. Bueno, el Chiraz también del Rodano. ¿Cuál Chiraz? Los dos. Los dos, ok. Y el Cabernet Frank. Ahí yo empezaba así. Y el otro, y el otro. Pero, o sea, sí son uvas que a mí me fascinan. O sea, sí me roban suspiros y he probado vinos que, digo yo, no, no manches, o sea, no. Ya. Au revoir. Ya por lo que tenían que probar. Pero, específicamente, esas tonalidades son muy de ellos dos, ok. Pero el perfil no tiene nada que ver, ok. Te digo la parte visual. Ahora la parte aromática te las voy a presentar rápidamente. Frutalidad de Pinot Noir, muy alta. Cuerpo medio, taninos bajos, acidez media alta, alcohol medio. Nebbiolo, frutalidad media, cuerpo muy grande. Taninos mega marcados. Parece que te vas a dar una pelea con Mayweather cuando pruebes un nebbiolo de Piamonte. Es como, oh, o sea, te mandan a dormir. Neces comer pato, casa, salsa trufa. O sea, cosas pesadísimas, hermosas. Así es, altísima y alcohol medium plus. Ok. Entonces, habiendo dicho que son las dos opciones que tenemos el día de hoy, perfiles parecidos en barrica, en herbales. El color es precioso. Esto es fuerte, ¿no? Esto. Ay, no. No sé. A ver, yo creo que... ¿Uy de anís? Será. No, no. Es que te acabas de influirte por el vino. No me he influenciado. No me he influenciado con el vino. A ver, dime qué notas encuentras. A cranberry y a cherry. Ok, ¿qué más? Como que siento que es un arándano sequito. Oh, me gusta. Como que es algo seco. ¿Cómo arándano es hidratado? ¿Arandano es hidratado? ¿Rojo o azul? Rojo. Ok, bien. Good. ¿Es blackberry? Es como más. No, no, no. Ok. Así es algo. ¿Es un arándano? Sí. Ajá. Eso me huele, pues, a lo que me sabe. Sí tiene un perfil ligeramente floral, pero no es rosa. ¿Qué es? No, rosa no es. No es. Te voy a dar lo que es. Tú me haces. Oh. Tampoco, tampoco huele a flores como androes. No como bruto. No es de jardín. Pero si hay una nota bien característica que a mí sí me... me encanta de esta tipicidad. 29 me dice. Sí. ¿Azafrán? Busca, busca. Es una flor. No, como que la letra empieza. Ok. O sea, tampoco es como que petunia, ¿no? O sea, no. No es por eso. Pero. Qué flor. Mira, apártame la tapa. Huele a peor. Esta, esta nota, así, relátala en la memoria para siempre. Es violeta. Nunca en la vida le hubiera adivinado, oigan. Me huele a violeta. Violeta. Tal cual. No. Este aroma es súper mega particular en un vino. Súper particular. Único. O sea, debajo de la tierra. No, te va a rir, pero es que esto es como un chile. Se van a reír lo que voy a decir. Como las adobadas verdes. ¿Qué número te di? 32. Esto me huele a chips adobadas. No, a chips verdes de jalapeño. ¿Qué era? Dice que tú acabas de decir es este. Sí. Las chips adobadas. No, chips verdes de jalapeño. Pimiento morrón. Verde. Ok. Esto sí. Otra vez este. No, se quedó. Es que huele muy, huele muy sutil. Pero si lo encuentras, es trufar. No. No es tan elevado el aroma. No. Pero sería una trufa. Esto sí es como cuando la medicina hueles. Ajá, ¿de qué leen las medicinas de nosotros? Las de ahora están súper buenas. Totalmente. Ok. Chef, andas con todo. Ahora sí, ya teniendo como este background en temas de nariz, ¿qué sería lo que tenemos acá? Ah, pues es este, el pino anual. Cranberry, cherry, raspberry. ¿No? Porque ahí dice. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, pero bebé. Yo ahí dice. No lo he probado. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ay, está seco, ¿verdad? Súper seco, pero... Good. Ese es un vino joven, totalmente. No tiene absolutamente un paso por barrica. Fermentación de la uva. Y se te seca, se seca la boca. Sí está ácido también, podría ser. Así de saltar. Entonces vamos a regresar acá. Ok, esto era... Sí tiene alcohol alto, ¿verdad? Ok, a ver. Acidez, alcohol alto y seco. Entonces, alcohol está más alto este. No, sí está más alto. Es neviolo, entonces. Es un neviolo, pero es un neviolo mexicano. De querer. No nos vamos a poner a pelear de que, ah, nada, que no es neviolo mexicano y todo eso que dicen, pero... Pero vamos a pelear como cirá y cirá, no conoce. Ajá. Pero es un neviolo de... De Bahía Guadalupe, de unos amigos que quisieron marcar la tipicidad de un neviolo. Ahorita le voy a poner la etiqueta. Ah, te voy a decir que le voy a poner la etiqueta. Y en lo particular, yo le dije yo, uff, me gusta que alguien pueda yo presentarlo. Un neviolo fresco, fácil de tomar, joven, sincero, rica y de México. ¿Y con qué te gustaría, mamida? Ay, a lo mejor lo puedes sobrepasar. Tengo dos opciones. Un tequito como de borriguito, pero borrigota temor. Tienes que ser un tequito al pasar. De borrigota temorada. Sí, un teco hasta de papada. Ah, de guanchales, ¿y? O sea, algo que haya pasado así, pues. Pero te das cuenta, no dijimos res, no dijimos polo. Pero arriba como se ve bollita así morada ya como con la... Ay, no sé. Con nada, sí. Totalmente, te lo aguanta totalmente esa acidez, te lo voy a limpiar. Ok. Y la otra opción que tenía, aunque me lo puede llegar a empacar un poco, pero pensé hasta como el magret de pato, así como esa grasa. O hasta pensé, ah, me pueden odiar por lo que voy a decir. No me importa, lo voy a decir. Tengo miedo. Tengo miedo con los nigiris, entonces. Ok. El otro día me dieron un nigiri que traía foie gras y un toque de trufa negra arriba. Sí. Y lo probé y dije, yo quiero algo con muchas ideas y mi blanco, que llevaba el gruner, ya no lo aguantaba. Es que el foie grasoso. Entonces dije, quiero algo con muchas ideas. Puede ser algo así también. Ahora, ¿cuál es la bond? Y nunca dijimos una italiana, o sea, sabiendo que es un agua italiana. Mmm, una pasta de, con rabo de toro que a veces le pueden, o con short ribs, una pasta de short ribs. ¿Y qué tipo de pasta? Ravioli puede ser, o hasta uno, pero es tagliatele. Y también un tag, ándale, un tagliatele se me antoja también mucho. Con fondo pesado así. Ay. Ok, sí, sí me gusta. Sí, sí fue verdad, que más me gustó. Ya, total, eso. Se me antojó bastante, eh. Ah, riquísimo. Riquísimo. Sí, luego el chiste parmillano, ya sigo parmillano. Y poquita albahaca nomás para darle. Para que no digas que, ay, que no lo comiste ensalada. Entonces, me di oro. Ahora, ¿qué sigue? Te voy a dar las opciones, las opciones. Ok, las opciones, que la gente toma mucho. Con un queso no sabe bueno. Sí, claro. Es más, agarra y parmillano. ¿Cuál puedo probar? Parmillano, o hasta el provolone le queda súper bien, porque pues, pero ahumadito y todo. Vamos a ver. Nuestro... Uy, corte. Quite good. Bueno, ¿no? Mexicanos, señores, no me han hecho caso. Ya debería estar sold out este vino. Está bueno. Es que suelo. Los dos. Ahora vamos a hablar de... Sí, está perfecto. Cabernet suño, Malbec. Perfilón cabernet suño. Frutalidad alta, cuerpo alto, tanino medio alto, acidez media, alcohol medio alto. Malbec, frutalidad muy alta, cuerpo medio alto, tanino medio, acidez media, alcohol medio alto. Si lo pasas por barrica, los dos agarran muy bien la barrica, principalmente la cabernet suviñón. En la parte herbal es más herbal el cabernet suviñón que el Malbec. La frutalidad, igual un poquito más el cab, pero la fruta negra es más el Malbec que el cabernet suviñón. Ok. Ok. Entonces, vamos a probar. Vamos. Color. Primero lo veo, ¿no? Ajá. Lo pongo aquí sobre lo blanco. Porque ese color está hermoso. Ajá. Está fuerte. No veo. Pero sí, ves un poquito. Apenas veo mis dedos. Exactamente. O sea, con el otro veía, literal, del dedo. Y las dos uvas, esas dos son muy tinteras. Tienen muchísimo tosiano, tienen mucho color las dos. A mí me cae mal, ¿ve que cabe la camisa blanca o vaya? Ya, cambia la camisa. Por eso vengo de negro. Lo hiciste muy bien. Ahora, habiendo dicho todo esto... ¿Está pesado el cuerpo significa porque no está cayendo tanto o no? Entre más... No, es más, vamos a quitar ahorita... Ya que lo vemos más y lo queremos más, vamos a hacer esa aclaración porque mucha gente pregunta sobre eso. Pero ahorita fíjate en el color. ¿Qué color es? Está fuerte. Pero es más hacia lo rojo, hacia lo morado. Tinto. ¿Hacia lo morado o hacia lo rojo o hacia lo no violeta? Es más violeta. Es como un buen indicio, ¿sale? Cero sedimento, se ve un vino limpio, el ribete que es esta punta que pega con la copa, ¿ok? No se ve tan amplio, es un vino joven, de alguna manera joven. Y vamos a ver nariz. Ay, qué rico. Ay, oigan. Esta nariz está fresca, está agradable, está frutal, un toque herbal, pero sobre todo frutal. Hasta el nariz está más tranqui que el otro, ¿verdad? La nariz. Es que el nerviolo es dominante. Es muy bueno. O sea, imagínate ahora italiano y Piemonte, ¡ah! Y ahí te golpea y te dice, quítate. Sí, te golpea más el otro, siento que este. Este es agradable. Es más, así nada más dime un maridaje que se te ocurre por la frutalidad. O sea, una pasta, o sea, ahorita que dijimos pasta, se me volvió a antojar una pasta. Pero esas, esas, esas... Con pesto, ¿no? Con pesto, ¿no? Esas picañitas, no tan grasas. O sea, no tanto gras, no tanta grasa, pero... Un queso, obvio. Obvio, a veces le queda súper bien lo que tenemos aquí en la frente. A ver, entonces vamos viendo. ¿Era Malbec o cuál? Si es limpio, Cap o Malbec. Intensidad aromática, media, media alta. El vino se ve medio joven, ¿no? ¿No? Frutalidad se ve fruta, pero también hay aromando frutales. Hay un ligero paso por barrica. El mal puede haber. Y voilà. Paso tres, probarlo. Es semi-seco, podría ser. Es seco, pero no como el otro. Pero... Pero sí seco. Porque nos sentimos un poquito de dulzor. Seco, sí. Sí seco. Ahora, frutalidad. ¿Hay frutalidad? ¿Y qué sabores te recuerdan? Hay más acidez, ¿no? Como que está acidito. Bueno, lo primero que te veo en toda la... O sea, fue... Ay, así es. Ay, así es. Muy pronunciada. Y eso que te dice, que viene de un lugar fresco. Ok. O de un lugar alto. Ok. Ok. En automático fue lo que te dijo. Más el color, joven. Ok. Y trae buena exposición al sol. Ok. Bonito. O sea, veo el color y me gusta. Está hermoso el color. Me lo quiero poner en las uñas, en la boca. Y los dos coincidimos como con el tema de las berries. No sé tú, pero la berry está como presente. Más la zarzamora, de hecho, ¿eh? ¿Alguna nota no frutal ni polvo arrobal? ¿Encuentras? Seis. Salvia. ¿Podría ser poquita salvia? Es un sabor difícil en el calzalé, ¿eh? Sí, pero me huele un poquito. Luego como la gente que dice, ay, luego cuando están tomando y empiezan, yo creo que... Ay, cuero. Y esto. Pero aquí es totalmente guiado por una profesional. Créanme que lo estamos haciendo bien. No es broma. Como en mis planes al principio, primeros semestres, que, pues oiga, no sabes nada, ¿no? Nadie sabe nada. Madre. Y hay alguna que, ay, yo lo huelo y esto es como... Entonces, ¿qué? Yo es que no sabes. Todo lo diablos. No mientas. Súper jugoso. Ok. Vamos a aplicarnos un poquito en la parte de estructura. Taninos. ¿Hay taninos? ¿Tienes en la encía como que pica un poco o no? No es en la lengua, como acá. Pero en la encía no. Un poquito, pues, o sea... Taninos medios. Sí, por eso en la encía no. Taninos medios. No son tan altos. No. Así es. Es ácido. Media alta, ¿no? Sí. O sea, así está súper marcada. Cuerpo. ¿Medio? Medio. Sí. Ok. Textura. O sea, sedoso, cremoso, agradable, redondo. ¿Cómo lo sientes? No está cremoso, según yo. No. No trae mucha barrica. No. No es como más joven. Es como está seco, como es seco, no lo siente. O sea, asocio. Lo sentirás como más redondo, más, este, digamos, todavía más sutil si hubiera pasado por barrica. No trae barrica. No la sentimos. No. No la siento para nada. Si fuera un cab, tendría que tener esa nota del dorito que dijiste de chile, verde, pa, pa, pa. Y no la tiene. No la tiene. Entonces, Malvex. Malvex. Ok. Joven, precioso, de su cardis, una nueva que yo amo y adoro. De hecho, voy a hacer un viaje argentino. Es mi cara. Gracias. En cuanto la haga, tú vas conmigo y yo me imaginaba esos asadores así hermosos, preciosos, llenos de carne rica, pero precisamente muchas veces el mito es que un corte necesitaba un cab de napa gigante. Y no. Y no. Ponle un vino así de frutal y vas a poder comer hasta más carne porque tu paladar no se va a saturar. Y las ideas te va a estar limpiando, refrescando, limpiando, refrescando. No te va a estar saturando el paladar, ¿no? Y si comes algo picante con las ideas que tiene, tampoco te vas a... No va a aparecer incendio en tu boca. Entonces, eso va a ser súper agradable. Che, hiciste un increíble trabajo. O sea, bravo. Guau. Me siento orgullosa. No quede mal en este video. Finalmente, todo lo hizo bastante bien. Ok. Y la moraleja en el tema de la cata ciegas es que si es súper divertido, es más tú haces esa dinámica con tu familia. Llévate dos blancos, dos tintos. Sí. Y empiezan como que a ver, ¿qué huele? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Con qué va mejor? Y tú armas tus tres, cuatro platillos. Y se vuelve una experiencia padrísima porque, o sea, primero convives. Y la mesa para mí es disfrutar, platicar, todo. Y el tema del vino y que hagas ese tipo de dinámicas es que puedes hacer biblioteca de aromas y de sabores. Y de eso se trata. ¿Qué pregunta me faltaba? Lo que te hice hace rato, ¿no? Que si no caían tantas gotas. Ok, bueno. Al final las lágrimas o esta parte de densidad te habla de qué tanto alcohol, si tiene mucho alcohol o menos alcohol. Ajá. Pero yo la verdad, la verdad, a la parte visual le doy como un 10% de mantención y lo concentro todo en estructura y palera. O sea, válida en boca. Es más en boca que en vista o en... Te puede dar una idea, pero válida en boca. Ok, perfecto. O sea, cátalo. Aquí se la cátalo. Aquí se la cátalo. Y tú no hacías responder por qué decidiste gastronomía. Yo decidí gastronomía porque yo siempre digo esto, ¿no? Me encanta comer. O sea, me encanta probar. Yo disfruto mucho estar probando nuevos sabores o lo que sea. O sea, para mí estar comiendo es algo... Delicioso. Delicioso. Muy padre probando. Entonces dije, ay, ¿cómo puedo empezar a hacer estas cosas yo, sabes? Y poder seguir probando de todo y comiendo. Y entonces sí se me antojaba esto y el otro. Y así fue. No les voy a echar mentiras, no les voy a decir. Desde que yo estaba chiquita. Porque no es cierto. Yo no estoy así. Hay mucha gente que... Yo cocinaba con mi abuela desde chiquita. No. O sea, a mí esto me nació por comer. No por estar cocinando, sino por comer. Yo tengo una frase. Yo digo que yo amo la comida y la comida me ama a mí. Y el vino, obvio. Sí, me ama. Entonces, Chef, muchísimas gracias por venir. Sigan a Chef. Aquí les vamos por sus redes. Un minito con. También lo vamos a escuchar en el podcast, en Spotify y todas las plataformas. El más largo, pero el más divertido. Porque la verdad es que fue una gozadera poder catar, probar, disfrutar e identificar diferentes tipos de vinos. Me da tanto gusto que hayas conocido a la Drone Beltrín, My Love, porque es una joya de vino. No la he acabado. Así que, bueno, pues, ¿cuál fue tu favorito de los cuatro? Los, o sea, me gustaron mucho todos, pero algunos de los blancos. Yo creo que el primer blanco que probamos. Frescura. Me gustó mucho porque es fresco. Súper femenino. Súper, este, jovial. Me recordó aquí, me puedo comer unos mariscos muy bien con este. Súper bien. Pues bueno, cheers. Salud. Salud. Yo soy Melier. Yo soy Melier. Sigan a Chef.